Yo no sé Por qué te has ido tú con él Dejando todo el olvido ¿Cómo es posible que a mi lado A mi lado Has encontrado otro querer No, no, no ¿Sabes qué? No nada más Así se siente México Así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video